A ustedes y a toda la audiencia, sí, la nueva comisión, o sea, no es una comisión, sino un grupo de gente con muchas ganas de trabajar, con una al frente que siempre tiene que estar, pero somos un grupo de gente para trabajar para el centro. En bien del barrio y ha llegado. En el barrio y ha llegado. En el barrio y ha llegado para trabajar en bien del centro. Perfecto. Sí, hemos arrancado hace un tiempito, muy corto, y tratamos dentro de lo que se pueda de ir mejorando cada día el centro. Bueno, cuando hubo cambio de comisión, se han tomado un parate, un tiempo para, bueno, refaccionar. Vemos que el salón está impecable. Contanos un poquito qué han estado haciendo. Bueno, empezamos primero con una o dos alquileres y más el dinero que había quedado de la otra comisión a comprar la pintura para restaurar el centro o hacer una limpieza, una restauración, porque estaba un poco feo. Y gracias a la municipalidad que nos dio la mano de obra, porque si no, no lo hubiéramos podido hacer, se hizo lo que se ve ahora, acá y en la otra cocina, que se lo ha pintado a todos. Se pintó, se reparó un poco la pared, que no estaba en buen estado. Sí, se reparó la pared y se la pintó, y del mismo color que estaba, pero con una lavadita de cara, digamos. Bueno, vamos a saludar a Mónica, que también se suma a la comisión. Bueno, Mónica, antes que nada, gracias por estos minutos. Buenos días. Buen día, buen día para todos. Y sí, para mí esto es nuevo. Es la primera vez que estoy en esto, tanto en una comisión, acá junto con Rosa y el resto del grupo. Somos 13 integrantes de la nueva comisión, un grupo espectacular, que cuando se los llama o se les pide alguna ayuda, ellos están. Y sí, venimos re bien, por ser que hace un mes y una semanita más o menos que estamos en esto. Como decía Rosa, hemos pintado, que la pintura nos alcanzó para el salón de fiesta y para pintar la cocina de donde hacen cocineritos completa. Nos está faltando un poquito más para restaurar todavía la cocina del salón, que no está en tan malas condiciones como estaba por ahí el salón de fiesta. Por lo tanto, hicimos prioridad en lo más urgente. Pero bueno, tenemos fe que con los alquileres y con la ayudita que tengamos, vamos a seguir adelante, mejorándolo y poniéndole todas las pilas y las ganas que tenemos que mejore, que esto funcione. Y bueno, darle vida a todo esto, que es hermoso, es un centro muy lindo, muy lindo. Bueno, estaría complicada y difícil la tuya, ser tesorera. Digo, en un momento complicado y delicado también tener que administrar, ¿de qué manera, no? Sí, sí, sí. Por ahí me dicen, vamos a hacer... No, porque no se puede. De los otros días terminamos de pintar y bueno, nosotros tenemos una señora que nos limpia y bueno, con el tema de la pintura, que había que comprar una cosa u otra, le digo, bueno, no hay dinero, o sea, dinero, sí, hay dinero, pero le vamos a priorizar, vamos a limpiar nosotros. O sea que nos pusimos a limpiar nosotros, la gente, la comisión, limpiamos el centro para ahorrarnos ese dinero. Porque, bueno, hay que buscarle de todos lados. Rosa, entonces ya está disponible para el vecino, para quien quiera alquilar, se tiene que comunicar con usted. Me contaban recién que hay una serie de cambios, van a ser un poquito más estrictos a partir de ahora, ¿no? Estricto no, sino simplemente cobrar un seguro al que alquila, se le aumentó un poquito al alquiler y se le cobra un seguro que si está en las mismas condiciones que nosotros lo entregamos, sistemáticamente se le devuelve el dinero. Porque para prevenir y para que... Para cuidar. Y para cuidar, que cuidemos, porque hemos encontrado papeles que pegan en la pared, pero cuando sacan los papeles se saca la pintura y es una lástima. Porque ustedes lo ven como están y quisiéramos que todos los cuidemos entre todos para que siga así. Y a partir de ahora, el que quiera alquilarlo, que se dirija a mi domicilio, los pinos 1855, el teléfono 481 997 o 64 82 07. Perfecto. Y bueno, a disposición de lo que quieran. Es más, tenemos con ganas de hacer el aniversario del centro, que eso le va a contar Mónica, lo que pensamos hacer, para que cumple 20 años el centro, como es ahora. Hay que festejar. Hay que festejar como se pueda, aunque se haga un poco, pero hay que festejar. Hay que celebrarlo. ¿Cuándo es el aniversario, Mónica? El aniversario, en sí es el segundo aniversario por el tema de la segunda renovación del centro. Nosotros festejamos esa fecha. Es el 21 de noviembre. Se cumplen 20 años. Por lo que la fecha todavía no la tenemos exacta, porque tenemos que acercarnos a municipalidad y no queremos que haya otra fiesta junto con esto. Ojo, esto va a ser muy sencillo. Pero, es más, estamos hablando con comercios de Villa Elisa para ver si nos pueden donar o gaseosas o masa. No dinero. Eso se deja en claro. Solamente en algo que nos puedan ayudar. Exacto. Y queremos hacer, obviamente, invitar al intendente, al padre que venga y haga una bendición por el edificio como está ahora. A los otros centros, pensábamos invitar también. Obviamente, al barrio y a la gente de Villa Elisa, el que quiera venir esa noche, van a estar todos invitados. Pero la fecha va a ser a confirmar, porque todavía no nos acercamos a la MUNI para decir bien la fecha. Y bueno, se va a hacer una torta, se va a hacer un presente para los expresidentes del centro, se va a llamar. Algo todo muy sencillo, pero un homenaje lindo por los 20 años, ¿no? Gracias.